American English School American English School está de fiesta. Sí, porque el día de hoy celebramos a un grupo de alumnos que finaliza la carrera técnica de inglés. Los alumnos que hoy presentan su proyecto final, sábado a sábado adquirieron el conocimiento y hoy gracias al esfuerzo y desempeño, llegan a la culminación de un logro estudiantil en sus vidas. Motivo de orgullo para él y sus familiares. ¿Qué te gustaba de estudiar en American English School? Los juegos que hacían. ¿Qué más hacían? Bueno, pues hacíamos presentaciones para nivelar nuestro inglés. American English School agradece el esfuerzo realizado por los padres que siempre estuvieron al pendiente y apoyando a sus hijos. En dicho proyecto, los alumnos seleccionaron una película, la cual tendrían que analizar y describir en una exposición totalmente en inglés el impacto o la influencia en sus vidas. Sin duda alguna, American English School proporciona todas las herramientas para que los alumnos puedan enfrentar los retos del futuro. Muestra de ello es Luis Eduardo Bea. La verdad, esta escuela me ayudó de mucho. Yo entré a esta escuela ya sabiendo un poco de inglés, pero batallaba mucho con muchas cosas como la gramática. Y a forma fui trabajando aquí, demostrando un poco de desempeño. Fui evolucionando en esto que es el inglés. Pero honor a quien honor merece. Brandon Hernández, ganador del Oscar en la presentación final en esta generación de American English School. Me siento muy orgulloso de mí mismo. A lo largo de estos dos años que he estado estudiando he dado mucha motivación, he estado estudiando mucho y sinceramente me siento muy orgulloso tanto de mí mismo e incluso pues el haber ganado el Oscar. Pues amigos, con esto queda de manifiesto que cuando hay voluntad no importa la edad. American English School tiene la mejor opción para dominar el idioma que domina el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!